El dinero que quieras al plazo que quieras, ahora sin intereses. Con las tarjetas de crédito del Banco Continental podés realizar hoy mismo tus adelantos en efectivo hasta 5 millones y en 12 cuotas sin intereses en nuestros cajeros automáticos. Llama ya al 4196000 y solicita tu tarjeta de crédito. Banco Continental, responde.